Bienvenida gente, soy Juniscrib y hoy continuando en Hitman Absolution una pequeña guía de infiltración en la parte superior de los camerinos del Club Vixen. Lo primero, cogemos un cuchillo, siempre puede venirnos bien un elemento distractorio, o por si se lo queremos tirar a alguien, nos pegamos aquí a la pared, volvemos hacia atrás sobre nuestros pasos, damos la vuelta y le hacemos la del pulpo esquinero. ¡Me cago en el sonido de mierda de los cojones! En cuanto mueves un poco el micrófono se quita ese sonido, pero es una tocada de pelotas, discúlpenme caballeros. Avanzamos, sin miedo alguno, trepamos por aquí porque vamos a causar una pequeña distracción con un cuerpo, cosa la cual creo cada vez que es algo más jodido de hacer, porque es más sencillo pasar sin más que subir por aquí y tirar a la puta esta hacia abajo. A ver si podemos cruzar. Cuando aquel tipo llegue a la altura de ese se irán los dos y nosotros bajamos. Nos escondemos aquí. Y ahora otra vez a putas tientas, a jodidas ciegas. Vamos a ver si esa luz en la pared nos guía un poco. Y más o menos deberíamos poder ubicar al tipo. Salimos. Con cuidado aquí, con mucho cuidado. Vamos a intentar rodearle al tipo, ¿de acuerdo? A ver si hay suerte. Equilicua, chavales, estamos dentro. Ya habéis visto la técnica de pararse quietos en un punto estratégico y esperar a que el tipo se marche simplemente funciona. Gracias por ver, hasta la vista y continuamos.